La televisión es una farsa La televisión es una como la vida Yo hice esto con más hermanos Yo soy tan muy tímido Pero es que con la cara uno ya tiene Si la cara no es uno, ¿pa' qué va a bajar más? Ah, sí Claro Mi comentario Va a calentar el programa usted, pues Va a calentar el programa Pero ahorita yo sí quiero hablar de nuestra semana, ¿sí? Ah, listo Entonces ahorita Después de eso, de una te pregunto de nuestra semana Entonces de una te pregunto de nuestra semana Y vamos con la pregunto ¿Listo? Porque entonces metemos ¿De la fundación? Sí, de la fundación también, sí Que es la de los mohachos en la... Del matoneo El matoneo Entonces, te voy a tirar esa y la juntas con matoneo Listo, te voy Vale, ¿o el tiesto? Vale Está esperida Listo, ¿te gusta? No, muchachos, que ya no Te voy a tirar esa y la juntas con matoneo Te voy a tirar esa y la juntas con matoneo Te voy a tirar esa y la juntas con matoneo ¿Cómo te iba diciendo? en el Congreso hay unas normas que estipulan pues en todo este cuento de la reforma duro, duro no me he hecho con este peco si, si, en el negocio es que nosotros estábamos hablando de colegiencia polística de cosas de esas mi querido bispe, pero en ningún momento estamos haciendo nada de nada de nada, de nada al frentero al tipo que también la abuela es mucho torcido mira aquellas desesperadas para sentarse aquí adelante ah, me están reubicando porque se paraban los músicos ah, yo soy todo inteliguro ya no he cogido muchachos, pero no van a tocar, vamos a sonar una pista y ustedes hacen esto no es hecho de la estrella aquí sí van a tocar no, eso sí vamos en vivo para que no se equivoquen no, no es en vivo es en vivo no, van en vivo van en vivo oye, viene Frida de Flores ¿ustedes cómo están? ¿preparados o no? me da yo yo les digo preparados muchachos no, preparados yo voy a escribir un artículo en la revista Viernes de cómo se tienen que preparar en los tumultos cuando se vean muchos tumultos y el baño esté lejos hay varias normas sí, te voy a vomitar voy a vomitar rompí fuente puede ser lado oh, alá, alá lo haré por ti alá, perdóname ah, eso es una discusión ¿ve? se para así en el tumulto y se empieza perdóname, alá por esto que voy a dar este sacrificio ay, eso es todo no se abre se suma se abre ay, nada más me ha gustado que uno pone más de eso en un avión y que empiece el mal ah y en nada, pare llegó el convento y con miradas y se hace todo maquiaven y no, ¿qué? llegó el momento ¿de qué? mmm, pecado ¿veiste, Suso? ¿no quieres cantar? cantaste sí, pero, pero o bailas pues yo bailo más bien en traducción yo bailo con ella porque pues es la que está con todo el respeto acá, todas las que viene al frente ¿quién quiere bailar con Suso? ay, primero ¿con quién quiere bailar Suso? no, vente a ti, bien oye, ¿qué? mucho que veniste ¿cuál? sí, acabo de llegar el día de hoy mire, ustedes no creen y ustedes creen que es que hay esos famosos viven pues de recocha y viven pasando muy bueno a uno le tosca ojo y ese toque es así levantarse a las 3 de la mañana para estar a las 4 porque el aeropuerto que está a las 5 para poder volver a las 6 usted coge vuelo y llega a la otra ciudad todo el día en medios y todo el día en presa y una vez que se presenta y al otro día tiene que volver a madrugar para otra ciudad y todo el mundo esos pasean no, eso es bueno esos conocen no es fácil no es fácil yo todavía tengo el horario de España con los eventos es igual con las redes es igual ah, claro lo están juntos imaginen que yo la gente tampoco la gente tampoco cree que ah, ya está listo ah, bueno pero para hacer una cosita chiquita la gente tampoco cree que la gente cree perdón que es muy fácil tenerle las fotos y todo eso lo hacen póngase aquí póngase allá para una poste todo el día son unas jornadas bastante largas a menos 4 y la idea se toma como 35 fotos por día desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde pero por cada foto son como 50 fotos o como 30 fotos no, es que eso no es fácil yo sí le voy a decir a Jessica que se deje de estar quejando bueno entonces costa y vamos si, nos vamos a entrar con la... es que le voy a hacer a ella y de una... sí va a hacer qué listo vamos 3, 2 no, no, es que yo lo hago no, no, es que yo lo hago no, no, es que yo lo hago no, no, no no, no no, no no, no reza cuando quiera entonces vamos